Con nosotros a la vez. Vaya el punto bravo al oeste y no se fíe de nadie. ¡Vaya el punto de reunión! ¡Vamos, vamos! Nicolai, aquí Price. Zona de aterrifaje en peligro. Repito, zona en peligro. Capitán Price, allá voy. Intente controlar la situación antes de que yo llegue. Lo que usted diga, Nicolai. ¡Venga pronto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nicolay! ¿Dónde demonios está? En Candajara y tormentas de arena, Capitán Brice. Tengo que dar un rodeo. No me pagan lo suficiente para estrellar mi avión. Capitán Brice 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 Capitán Brice